Pues sí, Abelardo, ¿por qué me andabas buscando? Ante todo, ¿verdad? Aquí Abelardo ya se está rehabilitando, ya Abelardo ya está agarrando fuerza y valor. ¿Qué valor está agarrando? Yo estoy contento, muchachas. Yo siempre me amanezco, yo siempre me estoy contento todo el tiempo. Se preguntarán, ¿qué hago acá? O ¿qué estoy haciendo acá con Marta? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues uno, este, ese es mi trabajo, muchach, grabar videos, shooting, ahí va. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo es hacer contenido, hacer videos, un poco de todo, muchach. Y hay personas que se contactan con uno, al menos conmigo siempre hay suscriptores que se contactan conmigo, ¿verdad? Y pues en este caso, primeramente espero en Dios que estén todos bien, muchachas. Todos los que nos van a ver en este, en este, en este video, ¿verdad? Bueno, que... ¿Y hacer este por un lado serio? Bueno, que me voy a pedir un poco aquí a Marta. Nos vamos. El aroma a la Marta. ¿Cómo se está diciendo bien? Pues sí, el aroma a la Marta. Como que ríe, se da, Yuli, se ríe. Pero te puede decir lo que tienes que decir y las darte. Sí, ya que venga el grano, se le des. Yo no sé por qué motivo, pero... Se siente un olorcito, como a camarón. Ajá, como a camaróncito, algo así. ¿Han visto un tiktok? Disculpenme ahí, va, yo siempre... No, no he visto nada. Ay, apuraste. Ay, espérense, pues, espérense. No, pero, este... Escuchen, es que ustedes todo el tiempo andan... Bueno, que la Marta como... Anda ahí con su embarazo, yo le entiendo, ¿verdad? Que anda de mal humor y toda la onda. Con su embarazo, en vez de decir, con nuestro embarazo. Con nuestro embarazo, con nuestro embarazo. No, pero es... Es la Marta activa. Algo sucio, se mira mi cabeza mucho. Ah, pues sí, en lo que estaba, ¿ah? Me han visto un tiktok cuando, este... Yo sé que lo han visto ustedes ahí cuando... Desapa una sardina ahí. Y le ponen el sonido ahí que la hace recordar ahí al aire. Ay, qué río. Ya viste, te reíste, ¿verdad? No, es que... Mis chistes no son cualquier chiste, ¿verdad? Ah, sí. Me goce, ¿verdad? Va, pero, pero, en fin, va, muchas... Eh, como decía, ¿verdad? Eh, yo venía por hacerle una entrega aquí a una integrante de la Marta. Va. Se contactaba conmigo y me dice, mira, Abelardo, hacerme un favor. Va. Hacerme un gran favor, me dice. Va, está bien, digo yo, pues depende, le digo yo, si va a ver para mi buche o qué, le digo yo, ¿verdad? Ni eso, por eso, ni eso. No, perdón. No, perdón. Yo molestando, va, muchacha. Yo molestando solo para ver qué dice la Mara aquí, va. Aquí uno hay que... Y si uno es tucho, es tucho, va. Si uno ya sabe cómo es el tucho, va. Oye, va. Ah, está bueno, pero Ana. Una entrega. ¿Y qué tal si para vos, Esana? Porque para una integrante, es una de ustedes dos, sí. Es una de ustedes dos. Ah. Puta, ¿qué mosquero? Yo no sé por qué cargan mosquero ustedes, muchachos. Y luego a mí me echan la culpa. ¿Mosquero? 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 No, pero espero que esa persona, pues, que le voy a hacer la entrega, va. Eh. ¿Y tu compañera que traes, pues? ¿Qué estatua la tenías ahí, o qué chingas? En el horno de la moto también. Eso, eso estaba viendo yo que... ¿Tiene el horno de su moto por eso? Eso no es cosa que a usted le importe, va. Esas son cosas que a usted... Tal vez por eso que Ana camine a la moto, tal vez. Esas son cosas que a usted no le incumben, ma. Ya. Pero, en fin, va. Ya que estoy aquí un poquito de todo, aquí. ¿Y cómo te va con tu... con tu compañera? ¿Qué te importa cómo me va? No, pero que una cosa sí que, claro, muchachos, yo me estoy haciendo responsable de todo eso. Pero a la fuerza. A la fuerza. Ni tanto más, pero... Pues ahí se va dijo... Sí, también yo tengo que hablar contigo de unas cosas también, porque... Si uno no le dice a Belordo, se hace loco. Se hace loco. Y bien, le dejé claro yo ese día de que tiene que ser responsable en todo. Va. Ya es muy diferente que yo de mis antojos o algo que ver, pues yo me les arreglo como yo... Este, compro mis cosas. Pero eso de todo el proceso de mi embarazo, mis vitaminas o todo, me los tenés que dar. ¿No le ha comprado? Por eso le digo, este, yo tengo que hablar con él también en eso, pero no aquí. No voy a mezclar lo que él está... Sí, eso te lo asignó, porque yo vine desde mi entrada, no vine a hablar de huevo yo aquí. Pero no dice nada. Solo dice que va a hacer su entrega, va a hacer su entrega, va a hacer su entrega. Como que le estamos preguntando a nosotros, es... Tal vez llegue a Camarón el que trae pegado en tu moto allá. Tal vez... Por eso, por eso que se acordó, dice, va. Con mis integrantes no te metas, porque eso sí te lo voy a dejar en claro, va. Porque... O sea que tenés integrantes. Ya tengo una integrante. Y es por eso... Y una integrante se queda allí en la moto. Integrantes de adorno. Si yo le digo, mira, vas a salir en el video, vas a salir en el video. Y no está saliendo en el video. Va, pero no está aquí, va, haciendo este... Es que está cuidando la moto, que tal vez se lo roban. No, que no... O también viene el chucho y se mea allí, pero no está cuidando. Está cuidando que no se caiga. No está dejando el olor a Camarón, eh. Es así. Es como si Camarón o no que uno le dice. Va, pero en fin, va. Bueno, yo voy a hacer la entrega de una vez. Pero ella está pescando ella contigo, o qué? Pues eso no te importa a ti, va. Eso no te importa a ti. Yo voy a hacer la entrega, ¿verdad? Que la consultora... ¿No has visto el video con eso? Yo no he visto nada. ¿Qué? Ni me interesa. Esa es la entrega, muchachos. ¿Qué? Yo ni he visto nada. Yo no quería... Dios es integrante. Ah. Sí. No, no, no. Yo pensé que vos habías visto nada. Yo ni ando revisando nada, apenas. Voy a hacer la entrega. Apurate, hombre. Y esa, la entrega va a ser para la Yuli. Va. La suscriptora se contactó conmigo. Vaya que no lo dejé tirado, muchachos. No, pobre. Son los últimos pedidos. Gracias a Dios, va que si le enviaron pues algo a la Yuli. Ahí sí como estima bienvenida sea todo. Ya en algo lo va a hacer la utilitaria. Sí. Sí. Va. Pero sí, va. Yo ahí sí. Yo voy a cumplir. Yo voy a cumplir, muchachos. Va. Yo no sé en qué sentido, cómo, cómo, por qué, o no sé qué, va. Yo tampoco vengo y mezclo las cosas con la Marta. Ajá. Porque es su rollo, su rollo prolio, que respeta a mi integrante, va. Porque mala onda que sea. Yo no la estoy ofendiendo, solo estoy diciendo que parece adoro paradota. Porque mira, una integrante se viniera con vos aquí y platicar así. ¿Cómo se quedará atrás de la moto? Mira, Fabelando, muy acuarte que yo venga y le diga, ay, es lo otro. Yo no la estoy ofendiendo, solo le estoy diciendo que, este, parece saber que está tú ahí, que está paradota ahí, le estoy diciendo yo. Ni sabía yo. Es tu ata. Pues me da igual estatua, estatua, compa, yo le digo estatua. Pero en fin, va, como le digo, los celos, muchachos. Los pinches celos. No son celos. Y no me dice que así es el embarazo, pues. Las hormonas se levantan. Toma. Toma. El embarazo es así, va. Bueno, yo de embarazo no sé mucho, muchachos. Yo solo que le digo a la Marta si siente algún dolor, que me llame, va. Porque, eh, como, eh, padre biológico, o geológico. No, sustituto. O padre postizo, pues, padre postizo, pues, pongámosle postizo. Para que seas un padre postizo, mejor busco a uno que sea un padre postizo. Uno que esté más bueno. Pues sí. Toma. Es que si yo soy, yo soy un mangaso. Miren sus calaturas. No, eso. Casi igual estamos, a ver que yo estoy más gorda. Yo estoy más gorda que el embarazo, ¿no? Toma. Vamos. Vamos. Vamos a ver. 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 Tampale usted. Tampale su pedazo. Para que está chingando. Pero para que está chingando, quería tocar mi piernita, va. Ay, yo quería tocar su pierna. Para la cara, usted. Va, va. ¿Cómo es eso, va? Para que se den cuenta. Para que se den cuenta. Usted ha visto, usted ha visto esos garza, todo. Escuchame, pero puro palito. Ya que estamos en un video que no es ni de pelear, que bueno que la Marta por rato... Está tranquila. Parece que tuviera tiroides. Ay. ¿Sabes qué es la enfermedad tiroides? No sé y no me interesa. La enfermedad tiroides es cuando un rato estás contenta y un rato estás enojado. Eso debe ser luna. Lunático. Hay una enfermedad que se llama tiroides. Eh. Agua con la vaca. Ahí vos. Bueno, hay una enfermedad que se llama tiroides. Ajá. Ajá. Hay una enfermedad. Sí. Como les decía, ah. Lo que pasa es que hay una vaca muchacha. Ay. No sé. Que se lo que es. Que me avienten a mí. O mejor que me avienten a la Marta. Mucho que mejor. Ahí va. A usted. A la Marta. No, pero. Como les decía. Hay una enfermedad que se llama tiroides. Que por rato estás contenta. Y por rato estás enojado. Un poco. ¿En qué estaban? No. La cosa es que nos cambiamos de lugar. Porque había vacas. Hay música. Y no me botan mi video. Sí. La cosa es de que. Lo que quiero es que suba el video a la Marta. A ver. La Marta. Mera. Mera. Sonzona. A veces. Ni se da cuenta de eso. Pero. No. Oye. ¿Cómo es el racismo? Un poco de todo. Yo sé que la gente se va a aburrir. Pero ¿cómo es el racismo? Yo me di cuenta de algo. Y la gente se va a dar cuenta de algo. Que la. Que. Que. Que la. Que la. Que la Yuli. Si me pudo. Quería. Me agarro la. Uy. Que la. La Yuli me agarro mi pierna. Baja. Se dieron cuenta. Que la Yuli me agarro mi pierna. Baja. Por ahí la gente no dice nada. La. La mujer. Los suscriptores. No dicen nada. Que. Que la Yuli me agarro la pierna. Y que tiene que agarro mi pierna. Baja. En eso. No pido un pedazo. Que no mordiera para que. Oye. 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 Pero va bien. Está bien. Está. Está correcto. O Saúl me dirá. Está correcto. Mjim. Pero. Vengo yo. Y le quiero agarrar la pierna a la Ana. Dicen que están manoseando a una mujer No, mamita, no es muy diferente Pierna es pierna Agarrame los huevos Agarrame los huevos, mamá Me viene a Yuli que no se raja Ay, yo a Yuli no le va a caber en la mano Pero será que tiene Abelardo, mamá Oye, Yuli, se ponga su mano No, caigan, caigan No, está bien, mamá, está bien, está bien Que en vez de pelear se estén riendo Porque últimamente ustedes son los pleitos, ¿verdad?